Yo no sabía que por decir p*** te hacían juicio, que sea una palabra para vos de mal gusto, a mí la palabra p*** me encanta, la digo siempre y la disfruto, pero por eso dudo que nadie te pueda enjuiciar. Y yo lo estoy pagando con su propia moneda, con la propia medicina y él no lo puede soportar, ¿entendés? Porque yo lo escuché decirle a él que quería que a Macri lo linchen y lo saquen, yo lo escuché a él decir que quería que los argentinos se fundan, que es bastante más grave que decir que vos sos un ñoque y que trabajás en C5N porque sos kirchnerista y es una realidad y es una verdad, porque si no estuvieras en C5N y no fueras kirchnerista no estás ahí, ¿me entendés? La gente ya no te va al teatro, la gente te detesta, porque aparte te haces el nacampo, vivís en Puerto Madero, veranías en Estados Unidos, si tus hijos van a colegios que se pagan en dólares, ¿y qué estás hablando, Daddy Brieva? ¿Querés que siga? Y cuando me hablás de injurias de tu mujer, lo único que dije es que te chupa la p***, vos sos kirchnerista y como te chupa la p***, y vos chupas la p*** la p*** kirchnerista, te volvés en kirchnerista y sos una boluda pedorra que te sentás en el programa Pedorro, de Pablo Dugan a pegarme a mí porque soy anticá, eso es lo que dije, que vaya a bailar que es lo que sabe, ahora si quiere que la injuria y vamos a estar con amenazas, la injurio, ella sabe toda la data que yo tengo de ella y jamás la dije, que creo que a vos no te dejaría muy bien parado, si quieren enjuiciamme por eso, si quieren pelear yo voy fuerte, Pues yo sé todo, rey. Yo sé todo, todo, todo y más. Así que no me busquen la lengua. Lo único que dije es que te ch***o a la p***o. No hay que estar contento que por lo menos tú la sigues a la p***o con lo viejo que estás. La libertad de expresión es absoluta. Sí, y la voy a seguir teniendo. La voy a seguir teniendo. No me van a callar. No me cayó ninguno. Mándenme todos los juicios que tengo. Los espero día a día. Y como encima ahora me compré al 55% de los argentinos. Imagínate, Dalbón, te esperan en el juzgado 200 abogados. Ya todos me ofrecieron todo gratis. No como vos, que te debe pagar el Estado.